Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un top 10 de las mejores skins que llegarían próximamente a Fortnite Y es que ya sabéis todos vosotros de que el día de hoy se filtraron 70 conceptos o más de skins Que estarían trabajando para que llegasen a Fortnite próximamente Y si estas las sumamos a los otros conceptos que se filtraron meses atrás Pues tendremos un montazo de skins que posiblemente llegarían a Fortnite Así que chicos, para este vídeo he seleccionado las 10 mejores skins que yo considero Y bueno, a ver que os parece a vosotros y si las entraríais dentro de vuestro top 10 para comprar dentro de Fortnite Y por cierto gente, antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esa forma ayudas y apoyas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno gente, comencemos con los tops, ¿no? En el top 10 tenemos a la skin, bueno, a la versión de una skin de Rocks de Pases de Batalla Que ya salió en la temporada 9 de Fortnite, la temporada del futuro Bueno, salió una versión así como medio robótica de la skin Y ahora tenemos una skin con sudadera, más de chill, no sé, imagino que pues más con ropa común, ¿no? La verdad que está muy guay, es una skin que se lleva esperando hace bastante tiempo Y que a la gente le gusta bastante Esta la entro en el top 10 porque considero que es una skin que, bueno, pues está bien que traiga Pero tampoco es que sea lo más novedoso, pero sí que me gusta La original me gustaba y esta también me gusta bastante A continuación, en el top número 9 encontramos una skin bastante creepy La skin de este payaso asesino, imagino, bueno, imagina por el cuchillo que lleva en la mano Que a mí me gustó bastante cuando se filtró en su momento, cuando se vio en la encuesta hace bastantes meses Y pensando que llegaría en Halloween el año pasado, pero no llegó Y es una skin que espero con bastantes ganas dentro de Fortnite y una skin que me compraría ¿Vosotros qué opináis de esta skin? ¿La comprarías o no? Yo creo que sí, ¿no? Que está mucha gente, la comprará simplemente porque da bastante miedo Que te mate un payaso en Fortnite Pasando al top número 8 encontramos una skin que justamente se filtró el día de ayer Una skin que a mí sinceramente me gustó muchísimo Y una skin que sinceramente creo que la compraría dentro de Fortnite Porque me parece bastante bonita y bastante diferente a todas las skins que estamos acostumbrados a ver en Fortnite Decidme vosotros chicos, ¿qué meses es esta skin? ¿Os gusta o no os gusta? Seguramente a muchos de vosotros no os va a gustar porque ya las conozco y sé que nos llama la atención este tipo de skin Pasando al top número 7 encontramos una skin que también me se filtró el día de ayer Y que me gustó bastante Aparte de que es una skin bastante bonita, bastante llamativa por los colores Bastante llamativa en general La máscara del oso se ve brutal y todo Tenemos a un pequeño osito dentro manejando a este oso grande La verdad es que se ve muy chula y no sé si esto llegaría a hacerlo así en Fortnite O por ejemplo también voy a hacer otro tipo de versión de esta skin Es que dentro de donde está el osito poner emoticonos, poner emoticonos holográficos Que la verdad que eso sería brutal y quedaría bastante chulo también en general, ¿vale? Así que chicos, tendremos esta versión de skin que a ver que sale si esta le considera a Fortnite para sacarla o no sacarla dentro del juego En el top número 6 encontramos una skin que declara 100% a Fortnite durante este Halloween de este año Y es que básicamente es uno de los ganadores de un sorteo que hubo hace poquito La verdad que la skin sin palabras está brutal, me gusta muchísimo y se ve alucinante O sea, 10 de 10 para esta skin y me alegro sinceramente que haya ganado este sorteo Y antes de pasar al top número 5 te recuerdo que puedes usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma estás ayudando y apoyando muchísimo este canal Así que chicos, todo el mundo le apoya a un creador ahora mismo, código sin sangre Y ahora sí chicos, en el top número 5 ya empezamos con las skins yo creo que se considera más potentes Y que 100% me convertirá dentro del juego Así que chicos, empezar a comentar ya directamente si aún no lo habéis hecho Cuáles de las skins que os estoy mostrando os están gustando más o os están gustando menos Aquí chicos, en este top encontramos una skin versión emo de mi asculo que se ve brutal Y esta también se filtró el día de ayer simplemente que yo ya no la llegué a ver Y sinceramente me parece alucinante esta skin Es una skin que casi que 100% seguro compraría dentro de Fortnite Y con esta gran skin pasamos al top número 4 Donde encontramos otra skin que también me gustaría mucho que saliese dentro del juego Una skin que la llevamos viendo bastante tiempo dentro del juego Y que yo consideré que entraría en este pase de batalla de la temporada 2 Pero no llegué a entrar, quizás para la temporada 3 llegue La skin de una chica diablo bastante chula en general Sobre todo me gusta el blanco y el rojo, el blanco de su pelo Y el rojo de su cuerpo me parece brutal, los cuernos, todo me parece genial la skin Y ojalá salga bastante pronto dentro del juego Llegando al top número 3 encontramos una skin bastante otaku y bastante chula Y ojo, principalmente le gusta muchísimo a la gente aparte de a mí Es una de las skin más queridas de las que se filtraron el día de ayer Y sinceramente me parece brutal la skin Me gusta muchísimo los colores, el diseño en general Y para jugar con ella pues se vería increíble Eso sí chicos, esta skin puede que salga animada Rollo pues anime O salga directamente pues versión 3D Versión de Fortnite ¿Quién sabe cómo saldrá? Ambas estarán chulas Pero si sale la versión rollo Fortnite Estaría brutal Ojo, que si os ha gustado la skin del top número 3 Atentos a la que viene ahora La skin del top número 2 Esta skin también se ve brutal Me parece alucinante Y es una skin que es 100% seguro que compraré dentro del juego El diseño en general de la ropa Del pelo De la máscara De las jafas De todo en general La mochila de katana Está alucinante Espero encontrar la versión Fortnite Versión 3D No versión anime Pero también puede salir en versión anime ¿Quién sabe chicos? Cómo saldrá Pero estaría brutal que saliese versión Fortnite Y bueno Espero que estéis preparados chicos Porque llega el top número 1 Una skin que considero en este top Básicamente porque me encantó Me parecía brutal el diseño Y espero que llegue tal cual el concepto Ya sabéis que a Fortnite le gusta modificar las skins Adecuarlas a su juego Adecuarlas a todo en general Y bueno Ya sabéis que esta sería pues Una versión de caballero O caballera De la bombardera Y pueden que le adapten la cara de la bombardera Pues a esta skin Que ya sabéis que pues No tiene la cara de la caballera ¿No? De la bombardera Perdón Así que chicos Espero sinceramente Que no lo adapten la cara Que la queden tal cual Está dentro de este concepto Porque se verá brutal Y con las alas y todos Sinceramente alucinante esta skin Yo sé que a muchos No os gustará a lo mejor 100% A mí sinceramente me encanta Y es una skin Que la pongo en el top número 1 Porque me parece alucinante También puede haber puesto Otra skin en el top número 1 Porque hay muchas que son muy buenas Pero esta entre los colores En todo el diseño en general La considero dentro De este top número 1 Y bueno gente Con esto terminaríamos El top 10 De las mejores skins Que llegarían próximamente A Fortnite Obviamente Según mi criterio Principalmente Pero yo creo que estoy Bastante Bien encaminado Con muy buenas skins Muy buenos diseños Que llegarían dentro del juego Ahora chicos Llega el momento De que vosotros comentéis Y me digáis Cuáles de estas skins De este top O justa más O justa menos También chicos Podéis decirme por supuesto Que no os gusta ninguna Aunque tenemos Diferentes variedades Y yo creo que Algunas os pueden gustar Más que otras Sinceramente Nada más gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis Dejar también vuestro like Que de esta forma Ayudáis y lo apoyáis Muchísimo en el vídeo Y también compartiéndolo Con vuestros amigos Que es importante también eso Y ojo Si aún no estáis suscritos A este canal Suscribiros Y sobre todo Usar el código sin sangre En la tienda de los otros De Fortnite Que de esta forma También ayudáis Y apoyáis muchísimo Este canal Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao